Imagínate esto, te enamoras perdidamente de un chaval que va a ser el amor de tu vida, o sea, es perfecto para ti, pero a tu madre no le hace mucha gracia. Ella insiste y insiste en que dejes la relación, pero es que tú estás súper, súper mega pillada, tú no quieres dejar la relación. Y resulta que pasado un tiempo os vais a casar. Y para evitar vuestra boda, tu madre te encierra durante 25 años en un ático. Esta historia es real, es la historia de Blanche Monnier, conocida como la Rapunzel Real. Y me he pillado un vuelo de última hora para ir a la ciudad francesa donde sucedió todo. Poitiers, si se pronuncia así, que todavía no lo tengo muy seguro, es una ciudad de Francia bastante pequeñita y desconocida. Yo, de hecho, no la conocía antes de ir, y además creo que era la única turista que había por ahí. Tan solo hay un par de vuelos a la semana a dirección Barcelona, y con un par me refiero a un par, y te lo pateas en un día. Es conocida como la ciudad de los 100 campanarios, aunque tan solo tenga 36, pero bueno, que ya es mucho. Su edificio más famoso es Notre-Dame la Grande, pero no esta, sino esta. Por aquí pasó Juana de Arco, pero si hay un nombre que resuena por sus calles, ese es el de Blanche Monnier. Pero, ¿quiénes son los Monnier? La familia Monnier era una familia de bien, burguesa, ricachona, e incluso eran descendientes de los fundadores de la ciudad de Poitiers. Vivían en esta casa que tengo aquí detrás, con sus mega habitaciones, jardines y gente de servicio. Un jueves de marzo de 1849, nace su hija Blanche, o Blanca, en castellano. Ella tenía un hermano mayor que al casarse se marchó, así que durante mucho tiempo estuvo Blanche viviendo con sus padres aquí, junto, bueno, pues la gente de servicio. Es curioso porque, no sé muy bien por qué, pero tú cuando buscas casa de Blanche Monnier en Google, te sale esta casa de aquí, que no es la que yo vi. No sé si eso es una fachada que ya no está, es una parte de la casa que no se ve desde el exterior, no sé. Pero bueno, por si la veis y veis que no se parece mucho, no sé, yo también estoy confundida. Blanche creció y se convirtió en una chica guapísima, o sea, por favor, mirad esta foto. Estoy segura que tenía muchísimos pretendientes, pero ella se enamoró de uno. Víctor Calmeil. Un abogado que no tenía mucha pasta, era protestante y republicano. Y claro, la familia burguesa, cristiana y monárquica de Blanche, pues no le hacía mucha gracia. Ella estaba súper enamorada y como Poitiers no era muy grande, pues escapaba de casa de vez en cuando para ir a ver a Víctor. Y mantuvieron su relación un poquito en secreto, pero claro, una cosa es mantener una relación en secreto y otra un intento de casarse, o sea, una boda. Blanche y Víctor se querían casar. Ella soñaba con ese vestido blanco, de satén, con el que estaría tan guapa, y de entrar en la iglesia, cogida de la mano de su padre hasta llegar a su futuro marido. Poder dar el sí quiero y empezar una nueva vida con Víctor. Pero sus padres no lo querían, o sea, no lo permitían, pero Blanche era una chica putopillada y con mucho carácter. Así que los padres, para intentar entrar en razón a Blanche, la metieron como en una buhardilla barra ático. Creo que la idea era dejarla un par de días a ver si reflexionaba y si le pasaba un poquito la tontería. Pero la madre, que es mala malísima, o sea, ya lo veréis, alargó el castigo priorizando su reputación, la integridad, la vida y la salud de su propia hija. Claro, para la gente de Poitiers, Blanche se había esfumado. O sea, pasaban los años y años y nadie sabía nada de ella, o sea, había desaparecido. Pero es que tampoco había nadie que se pudiese imaginar la situación real de la chica. Quiero decir, para empezar, los monías eran una familia muy top y, por otro lado, no te imaginas que una madre sea capaz de hacer eso, ¿no? Ellos, cuando le preguntaban sobre su hija, tiraban un poco balones fuera diciendo que se había ido a Inglaterra, que si un internado, que si de viaje, que si en Escocia, que si se había casado con un muchacho y se había ido. Que imaginaos tú el dolor de Víctor al oír eso. Los padres, los muy cínicos, incluso llegaron a llorar delante de gente diciendo que echaban de menos a su hija. Chica, abre el ático. Una de las personas que más pena me da, aparte de Blanche, es Víctor. Desde su punto de vista, su chica, o sea, su prometida, había desaparecido, había oído, le había hecho ghosting. O Dios sabe qué. No sé, pobrecito mío, qué debía pensar porque la verdad es que él la buscó constantemente. Iba preguntando a gente, incluso iba a casa de los Monier a preguntar si sabían algo sobre ella. Pero nada, Víctor buscó a Blanche hasta su muerte y falleció sin saber qué le había pasado a su querida Blanche. ¿Qué pasaba con Blanche? Pues obviamente estaba fatal, tanto física como emocionalmente, mentalmente, etc. De no moverse, el cuerpo se le fue atrofiando. También adelgazó súper rápido. Llegó un punto que tenía alucinaciones. No quería comer, se desnudaba delante de la gente. Perdón, hay un pájaro que quiere participar. No sé si lo estáis escuchando. Además, Jorín, ¿cómo os explico esto? Desarrolló una cosa que se llama coprofilia, que es una parafilia. Es la excitación sexual por oler, tocar o estar cerca de excrementos de caca. Vivía, bueno, sobrevivía en un espacio pequeño, sucio, medio vacío, con las ventanas tapadas, con una lona, la puerta cerrada, cal y canto. Era atendida muy de vez en cuando por parte del servicio, siendo cómplices, quizás sin quererlo, de todo esto. Yo lo que flipo es con la madre que seguía en su vida de ricachona con su hija encerrada ahí arriba. O sea, incluso después de que muriera Víctor, que era la razón por la cual la había encerrado, no la liberó. Siguió ahí encerrada. Cuando ya habían pasado años y años desde su encierro, su hermano Marcel volvió a Poitiers. Y no sé si él ya sabía de la situación de su hermana o se enteró en ese momento, pero la cuestión es que él lo sabía. Él sabía que su hermana estaba encerrada ahí en el ático. Aunque claro, llegó un punto de sus vidas que ya no había vuelto atrás. Es decir, ya había pasado tanto tiempo. Blanche estaba tan mal, tan mal, tan mal y la gente estaba convencida de que se había ido de Poitiers y ya está, que ya no podía sacar a esa persona del ático. Porque es que si la veía a alguien era un escándalo. Y recordemos que a la madre de Blanche le importaba muchísimo su reputación. En total se pasó 25 años ahí metida. O sea, más que mi vida entera y la de muchos que estáis viendo este vídeo, o sea, imaginaos. Ahí encerrada desde los 27 hasta los 51. Es que es toda una vida. Es que se me rompe el corazón. Pero siguiendo un poco la historia, a principios del siglo XX todo cambió. Se acercaba su liberación. Como os explico, había como un grupito de personas que se dedicaban a Blanche. Pero no todo el servicio se dedicaba solamente a ella. Blanche tenía como una mujer que se dedicaba, pues, no sé, a llevarle comida, lo que fuese. Es que tampoco es que cuidase mucho de ella, quiero decir. Pero esta mujer ya era muy mayor y falleció, así que la sustituyeron por una chica más joven. De repente, al otro lado de la ciudad, el fiscal recibe una carta anónima y explica la situación de Blanche. Pero cuando vio el apellido pensó, no puede ser, esta familia son los Monieros, ya son una familia top. Pero por suerte fue a investigar. Cuando llegaron, el servicio intentó evitar que entraran, diciendo, pues, que no, es que la señora Monier está enferma, no sé qué, no entré, no sé cuántos. Hablad con el hermano, que no era un buen momento, que no podían pasar, pero chica, es la polis, así que entraron. En la casa todo parecía normal, y seguro que iban pensando en plan de, esto es una denuncia falsa. ¿Cómo van a tener aquí los Monieros encerrados a Blanche hace 25 años que no está aquí? O sea, es surrealista. Pero bueno, él fue investigando, fue revisando todo, entrando en cada estancia de la casa. Todo normal hasta que llega al ático. Y está cerrado con una cadena gruesa y un candado. Es que es surrealista esta historia, es muy fuerte. Cuando abrieron ese ático, lo primero que les chocó fue el olor, la peste, quiero decir, había pasado ahí una persona encerrada 25 años, sin ventilar, haciendo sus necesidades allí, comiendo ahí, atrayendo pichos, ratas, cucarachas, gusanos, o sea, había de todo allí. La imagen que vieron les impactó todavía más que el hedor. Vieron en un colchón asqueroso y viejo, a oscuras, a una mujer, o lo que quedaba de ella, desnuda, en los huesos, con las uñas súper largas que parecían garras. El pelo larguísimo, hasta los tobillos y súper enredado. Y quizás lo que más les chocó es que estuviese atada a la cama. Blanche estaba completamente irreconocible, nada quedaba de aquella chica guapísima, de la socialité y enamorada. Es que... Uf, me da una pena. Ahora bien, la pregunta del millón y la que todos os estaréis haciendo. ¿Quién envió esa carta anónima? ¿Os acordáis que os he dicho que la mujer que se cuidaba de Blanche había sido sustituida por una chica joven y nueva? Vale. Pues esta tenía un noviete que metía a escondidas y por la noche en casa de los monías. Buen día. Entonces, una de esas noches le explicó el oscuro secreto que había en las sombras de esa lujosa casa. Pues él, horrorizado, como es lógico, parece que fue quien envió esta carta. Diciendo así. Señor fiscal general, tengo el honor de informarle de un hecho de una gravedad excepcional. Se trata de una solterona... Who cares? Ha estado encerrada en el ático a 25 años. ¿Tú crees que va a tener novio? Es que, claro, como en aquel momento era muy importante a la edad que te casabas y todo esto, pues tenía que remarcar que era soltera, Blanche. En fin. Se trata de una solterona que está encerrada en la casa de la señora Monier, privada de comida y que ha vivido en su lecho putrefacto durante los últimos 25 años. Es decir, en sus propios desechos. Vete tú a saber cuánto tiempo hubiese pasado si este chaval no llega a enviar la carta. O sea, quizás Blanche hubiese muerto ahí sin nadie saberlo. Lo que me parece curioso o irónico... Es que no quiero usar estas palabras porque al final estamos hablando de una historia muy grave. Es que el encierro de Blanche empezó y finalizó de la misma forma, por un amor secreto. La encerraron para evitar que se casara con su novio y la liberaron cuando una mujer del servicio se lo explicó a su amante secreto. Ahora imagínate que eres una de las personas que ha habido aquí durante toda su vida y descubres este secreto tan turbio y tan surrealista de tus vecinos. Para empezar, ellos pensaban que Blanche estaba casada y en otro país y feliz. Y ahora descubren que su madre, a la que quizás consolaron mientras lloraba, porque echaba de menos a su hija, la tenía encerrada en su casa durante 25 años. Su madre y su hermano recibieron un escarnio público que flipas, o sea, aquella reputación que tanto les importaba. Fueron arrestados y además, la sinvergüenza de la madre, es que vais a flipar con esto, ya veréis, dijo que ella no la había encerrado a su hija. Era su hija la que no quería salir de esa habitación. Claro, y la cadena y el candado estaban de adorno también, ¿verdad? Los dos acabaron en la cárcel, aunque la madre, como ya era muy mayor, tenía 70 años más o menos, falleció de un infarto en una celda dos semanas después de su arresto. Marcel, al final, fue quien cargó con toda la culpa, bueno, durante 15 meses, que ya ves tú, quiero decir 15 meses por 25 años. A ver, tengo que decir que el hermano, en realidad, no fue la persona detrás del encierro, eso es verdad. Y además se ve que hay veces que le decía a su madre, oye, vamos a sacar a Blanche de ahí. Pero bueno, no sé, es complicado, porque al final si hubiese querido la hubiese sacado... No sé, es complicado. ¿Y qué pasa con Blanche? Pues ya os aviso que no tuvo un final demasiado feliz. Lógicamente, lo que haya pasado durante tantos años, porque fueron muchos años, hizo muchísima mella en ella. Y además, en aquel momento, el tratamiento psicológico no era muy Mr. Wonderful, que digamos. Tras ser rescatada, la llevaron a un hospital de esta calle, Hotel Dieu, que no sé si se alcanza a ver, pero que el cartelito con el nombre de la calle está por aquí, si no os haré un zoom para que lo veáis bien. Y hoy en día alberga la Universidad de Poitiers. Cuando llegó ahí, para empezar, la pesaron. No pesaba más de 25 kilos, una señora de 50 y pico años, así que no se podía poner de pie. Y después, por lo que he visto, también la arraparon. Le arraparon esa melena tan larga, que la había crecido durante tanto tiempo, porque era ya prácticamente una rasta. Después la trasladaron al hospital psiquiátrico de Blois, creo que se pronuncia que está a dos horas en coche, con lo cual me encantaría haber podido ir, pero no puedo, donde, cuidada, en mejores condiciones y alimentada, vivió encerrada y realmente nunca se llegó a recuperar. Y a los 64 años, en el 1913, falleció en ese mismo hospital. Pues nada, ¿cómo sabéis que he dado? O sea, es una historia muy loca, espero que os haya resultado interesante. El vídeo es un poco diferente a lo que quizás estáis acostumbrados, o me apetecía hacer algo así. Comentadme si os gusta este formato de vídeo, o preferís más lo otro, no sé lo que digáis. Y nada, recordaros también que doy más la chapa en diferentes sitios como Instagram, TikTok o mi podcast. También tengo un libro de historia del arte, y que ya está, que os lo dejo todo en la descripción, y que os dejo en paz y a un año. Un besito. Adiós. Adiós.